A un cantante popular, po' guacho, a un cantante popular, lo metieron en el estadio y lo torturaron, y lo torturaron, y lo torturaron, y lo torturaron, hasta que lo mataron, weón, hasta que lo mataron. Y estaba la mansa cagá, y estaba la mansa cagá, la mansa cagá, po' guacho, la mansa cagá, y nadie podía hacer nada, y nadie podía hacer nada. Vecinos y vecinas de Santa Olga, los invitamos con mucho cariño a conmemorar un año más de Víctor Nocalla, en homenaje a nuestro querido Víctor Jara. Hoy, en la caravana, la noche de los muertos, les invitamos a acompañarnos en esta maravillosa actividad. Brindo por la verdad, la justicia y la razón, porque no exista opresión, ni tanta desigualdad. Con coraje y dignidad, de este mal hay que salir. Vamos a reconstruir, y con cimientos bien firmes, para que jamás en Chile, esto se vuelva a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!